La Real Sociedad logra proclamarse campeón de España de hockey sala femenino tras un excelente campeonato en el que han ido de menos a más hasta alcanzar el título de campeonas. En la final logró superar al SPV Complutense por 1-0, un gran equipo que tan solo ha sido derrotado en la final. Por su parte la Universidad de Sevilla alcanza el cuarto puesto al caer en la lucha por el bronce con el club de campo por la mínima 0-1. Las anfitrionas firman un buen campeonato donde han logrado la primera plaza de su grupo siendo la Real Sociedad que les impidiera el paso a la final al ser derrotadas en semis por un ajustado 2-3. La clasificación la completan el SPV HC en quinta posición seguidas del CH San Fernando, el FC Barcelona, Codema de Gijón y el CH Elbor para cerrar la tabla. Un gran campeonato que pone fin a la temporada de sala retomándose en los próximos días la de hierba. Hasta la capital andaluza se han desplazado un total de nueve equipos conjuntos que se han disputado el título de campeón en una competición marcada por el alto nivel de todos los equipos participantes. Destacar a Paula Martín como mejor jugadora del campeonato, a Cristina Lorenzo como la máxima goleadora con 12 tantos a su favor y a Ana Calvo quien fue designada como la mejor portera, todas ellas, del SPV Complutense. SADUS, salud y deporte en tus manos.